Has visto todo Si creías que nada podía superar el ranking de la semana pasada ¡Epa! ¡Bueno, ganadora del mueble! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Ah, bueno! Preparate, todavía hay mucho material increíble que no viste Bueno, vamos a hablar de mitos ¿Mitos? De mitos cano, vamos a hablar ¿Quién se llevará el primer puesto? No pasa nada, hay colchonetas, están los chicos ahí que las van a proteger ¡Seguimos, ahí está! Aunque usted no lo viera Con Matías Martín Al término de los Roldán 20 momentos inolvidables de los últimos 10 años de la televisión argentina Aunque usted no lo viera Hoy, a las 10 y media de la noche Por Tiglispe Y vos, ¿de qué lado vas a estar?